¿Qué dices? ¿Qué pasa? Muy buenas, familia. Bienvenidos, chicos y chicas, un día más al canal. Bienvenidos y bienvenidas a Spirit Tarot, en donde, como siempre digo, yo me encuentro muy bien. Espero que tú te estés encontrando estupendamente bien, pues dependiendo de la fecha, el lugar, ¿vale? Del sitio donde me estés viendo en este mismo momento. Ahora mismo son las 12.40 del día 15 de octubre del 24. Así que, allí donde estés, y dependiendo de la hora, espero que estés genial. Yo me encuentro estupendamente bien. Y además estoy muy ilusionado. Y vas a decir, hostia, ¿y por qué estás tan contento, Xavi? Es muy sencillo. Yo soy un tío muy, muy sencillo. Yo soy un poco como el Joker. Yo me contento con cosas muy básicas y muy sencillas. ¿Sabes qué? Es casi la hora de comer. Y tengo espaguetis. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Con su cebollita, su carnecita, su atún. Esto está que te cagas. Yo soy un tío, pues, muy básico, que con las cosas sencillas, pues, disfruta la vida. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Hay que disfrutar la vida. En la sencillez está, pues, bueno, lo bueno, como siempre decimos, ¿no? La belleza está en lo sencillo, en lo esencial. Lo de hecho, espero que estés muy, muy bien, ¿vale? Son lecturas las que vamos a hacer, como siempre digo, muy, muy generales, enfocadas para una gran colectiva de gente. Para todos los públicos, como las películas de Disney. Solo que aquí no sale, pues, Mickey Mouse. 100% generales para todas las personas, para todos los géneros, todas las edades, todos los signos y todos los elementos. Elementos de aire, de tierra, de fuego y de agua. Da igual que tu persona de interés o de desinterés o incluso el tuyo, ¿vale? Tu signo, pues, no aparezca. Ya sabéis que los signos son relativos. Los signos es información extra que yo doy, pues, para que vosotros, para que vosotras, pues, conozcáis un poquito más las cartas, los arcanos menores, los arcanos mayores, ¿vale? A qué cartas pertenecen, porque sé que os gusta y además me lo dejáis, pues, por ahí escrito a veces en comentarios, ¿bien? Entonces, las cartas son tremendamente chivatas, pero siempre a modo orientativo. ¿Cómo está tu persona de interés o de desinterés? ¿Cómo está a nivel emocional? ¿Qué está pensando en este momento hacia la conexión, hacia ti? ¿Qué acciones va a tomar en caso de que las vaya a tomar o no? Que todo puede ser, ¿vale? Si se va a romper, pues, qué sé yo, ese distanciamiento, que ya sabéis, puede ser geográfico en algunos casos, en otros emocional, en algunos casos quizá ambos, ¿vale? Pues, yo qué sé, tenéis una relación que, bueno, a distancia o lo que sea, ¿vale? O simplemente, pues, no os estáis hablando, estáis incomunicados. Un contacto cero, un bloqueo, una torre de cojones, lo que sea, un malentendido, un divorcio. Lo vamos a estar viendo, ¿vale? Y desglosando siempre y cuando las cartas nos lo permitan ver a modo orientativo. Las cartas tampoco tienen, pues, la verdad absoluta, porque nada más registran emociones, pensamientos, sentimientos de tu persona de interés o incluso las tuyas que me estás viendo, ¿vale? No intentéis forzar lo que no os resuena. Son lecturas generales. Si queréis una lectura personal, ya hay otra dinámica y otro método para hacer estas cosas. Tengo agenda para noviembre. Está ya, bueno, a medio full, podríamos estar diciendo, ¿vale? Así que si queréis una lectura personal, es para mirar. Yo me voy de vacaciones del 1 al 15, pero hay ciertos días que voy a coger, pues, a piñón a varia gente y luego ya me voy a desconectar hasta que llegue diciembre, ¿vale? Lo tengo que decir. Y nada, como siempre digo, son lecturas generales, ¿vale? Lo importante no son los signos, sino la historia que se está desarrollando. Y, por supuesto, no es una historia correlativa. Son historias para no dormir. No sé qué es lo que me voy a encontrar hoy. No sé a qué tipo de energía me voy a enfrentar, pero esta casa la voy a limpiar. Siempre he querido decir eso. Y nada, a ver qué tipo de lectura sale hoy. Piensa en tu persona de interés. No me cruces brazos, no me cruces piernas, no me cruces dedos. Ponte una fotografía en físico, en digital, lo que quieras y necesites. Escribe su nombre, mazo humano, mezclamos y cortamos. ¿Qué es lo que? De lo que. Venga. ¿Cómo está? A día de hoy, tu persona de interés, ¿qué piensa que va a hacer en caso de que vaya a hacer algo? Recuerda que esto puede ser energía en modo específico. Es decir, lo que tu persona de interés piensa y siente hacia ti lo puede pensar, pues, lo mismo. Tres cuantas partes, tú hacia él o hacia ella. Y viceversa, la inversa. Venga. Vamos a ver. A ver qué tenemos para hoy. Venga. Vale. Esta que saltó. Esta que también saltó. Venga. Seguimos. Y esta. Venga. Vale. Vamos a cortar ya. Vamos a respetar estas. Claro que sí. Venga. A ver el qué de lo que. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el cinco de pentáculos. Un elemento de tierra. Ya lo sabéis. ¿Vale? Un virgo. Un tauro. O bien un capri. Un capricornio. Aquí tenemos una persona. Bueno, que básicamente a día de hoy puede estar pasándolo mal a nivel económico. Mucha gente le está dando la espalda o simplemente puede ser que sea tu persona de interés la que le está dando la espalda a un entorno en el que se encuentra. En el caso tuyo sabe que te dio la espalda. Sabe que tú estás esperando con este siete de pentáculos que te dé la cara. De momento no te está dando la cara. Y de momento no veo, no te voy a engañar, que te la esté dando. Aquí veo a una persona que se toma las cosas un poquito con calma. Sí que es verdad, sí que es verdad. Con este cinco de espadas, un elemento de aire, géminis, libra, acuario, que está bastante pendiente de ti. Es una persona que te está pensando, es una persona que te tiene 24 o 7, es una persona que tiene sentimientos por ti, que te extraña, pero que de momento no se está acercando a ti. Fíjate tú que en el entorno de esta persona hay personas que le están comiendo mucho la cabeza, que le están causando muchos problemas a nivel mental, que le están comiendo la cabeza, sobre todo por el tema económico, que eso puede ser una gran preocupación para tu personal interés. Puede ser que también la situación por la que no te haya venido sea por esta. Primero, porque se siente inferior a ti. Segundo, porque te dejó tirado o tirada y tiene mucha culpabilidad. Tercero, está esperando que tú te muevas, pero tú no estás haciendo nothing de nothing, es decir, nada de nada. Y bueno, aquí tenemos una persona que sabe que si ahora te viniera, te vendría con estos problemas. Con un problema de complejo, de inferioridad, con un problema de que no tiene solvencia económica y tampoco quiere que pienses que tú, bueno, que él o ella quiere estar contigo, pues por esto para que le soluciones los problemas, ¿vale? Lo digo siempre, los problemas de cada uno son los problemas de cada uno. Se puede hablar, se puede entender, llegar a un concilio, comprender. Se puede ayudar, pero no cargar con la mochila y los problemas de los demás. Cada uno, pues es responsable de sus propios problemas y de su propia mochila, porque si no, luego pasa lo que pasa. Ya la vida es complicada, tal y como la tenemos cada uno de vosotros, ¿verdad? Y yo mismo, como para encima cargar con problemas ajenos, problemas de los demás, ¿verdad que sí? Es consciente de ello. Entonces, tu persona de interés quiere alejarse de toda esta situación. Y le gustaría, pues, venir hacia ti, pero de momento no se está moviendo. Es una persona que con este cuatro de copas, un piscis, un corpio, un escorpio, un cáncer, ¿vale? Sí que tiene sentimientos por ti y te piensa y te extraña. Está también, mira, es una persona que además te ha comparado muy mucho con relaciones que ha tenido anteriormente. Es decir, ¿tu persona de interés ha tenido más opciones? Pues sí. ¿Conociéndote a ti? Sí. Por eso se alejó, porque también tenía otras opciones. A día de hoy te compara mucho con esas opciones, pero sinceramente no las quiere. Lo digo siempre, son opciones de mierda. Una persona que te está comparando con otra persona o con otras personas es, tu persona de interés, una persona que no tiene las cosas claras y que no encuentra lo que tenía contigo. De ahí que te compare tantísimo, ¿vale? Y lo digo siempre. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Aquí estamos viendo una persona que está con las emociones totalmente desbalanceadas, ¿vale? Con la carta de la templanza. Un escorpio, un cáncer o bien un piscis. También entraría aquí en juego sagitario. Mira. Mira, yo te diría que si esta persona está en un compromiso, ese compromiso le trae de cabeza. No es bueno, ¿vale? Ese compromiso puede ser con este cuatro de bastos. Aries, Leo, Sagitario, Elemento de Fuego, ¿vale? Para que lo veas. Puede ser un compromiso a nivel familiar, pues puede ser que la familia le esté comiendo, como he dicho al principio, mucho la cabeza a tu persona de interés, pues por tema económico, por tema esto, por tema lo otro, por tema lo que sea, me la pela. Y se quiera alejar, pero hasta que no solucione este tema, no quiere, en cierto modo, pues, hostia, te pongo un ejemplo. Imagínate que tu persona de interés te quiere, o sea, quiere estar contigo, pero no tiene solvencia económica. Y tú, pues, sí. Una persona que se siente inferior a ti, ¿vale? A nivel emocional y que no te puede ofrecer nada. O sea, no te puede venir, o al menos, al menos eso es lo que piensa el o ella, sin poderte ofrecer nada, una estabilidad económica, ¿vale? Para tu persona de interés es muy importante el tema económico. Luego, si tiene problemas a nivel de familia, o problemas por solucionar en donde haya niños, en el caso de que uno de los dos tenga niños, o problemas que aún están por sanar desde la niñez, que también puede ser eso por la carta que estoy viendo, ¿vale? Hasta que tu persona de interés no solucione esto, o incluso podríamos estar hablando de una persona que puede estar en depresión hasta que no solucione eso, no te quiere, o sea, no quiere venirte a buscar. ¿Por qué? Porque básicamente y sencillamente no te quiere meter en sus problemas. Por una parte, eso es admirable, ¿vale? Eso sí que hay que reconocérselo, más allá de lo que haya pasado entre la conexión con vosotros. Bien, entonces, o se quiere alejar de ese núcleo, ese entorno del que sea, porque le está comiendo mucho la cabeza y le causa muchos problemas, o simplemente esta persona está en un compromiso en el que no quiere estar. Porque, claro, una persona que está con las emociones desbalanceadas, si está con una pareja o lo que sea, bueno, aquí ya tenemos un problema, la conexión que realmente se está rompiendo, ¿no? ¿Cómo te ve a ti? Fíjate, te ve perfectamente abundante. Tú estás en tu zona de confort, tranquilamente estable, como la reina de pentáculos, con tus cositas, y de ahí, pues, nada. ¿Qué viene? Perfecto. ¿Qué no viene? Pues, también. Tres cuartas partes de lo mismo. En algún momento, pues, esta persona vendrá. Sabe perfectamente que estás esperando que venga y te dé la cara. Pero por estas cosas que te he dicho, de momento no veo ninguna carta de acción que indique que se quiere mover. Bueno, podríamos tener el seis de pentáculos, pero que se quiere alejar. Si viniera así, sabe perfectamente que seguramente le dirías que no, o esta persona ya, básicamente, no te quiere venir porque son sus problemas, ¿vale? Incluso te puedo llegar a decir que esta persona tiene problemas mentales y puede necesitar ayuda. ¿Por qué? Porque está en un desequilibrio emocional. Ni cabeza ni corazón van a corde, ¿vale? Y esto ya nos hablaría de una depresión de la hostia. Una persona que no es feliz con la vida que está llevando. Ya me da igual si está con alguien o si está o no con ese entorno. Es que no es feliz. Luego, fantasea mucho sobre tener una familia contigo, ¿vale? Le gustaría tener una familia contigo. Pues igual en algún momento tú se lo pediste, se lo dejaste caer, a lo mejor te dijo que no o simplemente no te dijo nada y a día de hoy se arrepiente muchísimo esta persona. Sea como sea, aquí te viene tu persona de interés, ¿vale? Cuando consiga equilibrar todo esto, te viene a ofrecerte, pues, una estabilidad. El caballero de Pentáculos. Virgo Tauro Capricornio, elemento de tierra. Una persona que, bueno, por una parte te puede ofrecer una estabilidad o eso es los planes que tiene a futuro tu persona de interés contigo. Ofrecerte una estabilidad, tener una familia estable, ¿sabe? Mira, es que es como si supiese que tú que me estás viendo eres su familia o que contigo puede llegar a tener la familia que siempre ha querido, ¿vale? Entonces vendría a pedirte una oportunidad. Por una parte vendría bastante rápido cuando solucione todo esto porque los caballitos van rapidito, pero los Pentáculos van lento, ¿vale? Habría que esperar un poquito. De aquí que esté, pues, esto 50-50. Vendría a ofrecerte una estabilidad, ¿vale? En el pasado, ¿qué cojones pasó en el pasado? Pues en el pasado a tu persona de interés la traicionaron o lo traicionaron, ¿vale? Si estaba, pues, con alguien, seguramente se la pegaron. Ese alguien no le cumplió, le engañó, le mintió mil y una cosas. En el caso de que sea la familia, tres cuartas partes de lo mismo. A vosotros os hizo exactamente lo mismo, ¿vale? Es una persona que lo que le han hecho lo ha traspolado, por así decirlo, lo ha reflejado en vosotros. Que vosotros no tenéis la culpa. Es esta persona que seguramente cuando la conocisteis y empezasteis algo con él o con ella, esta persona no estaba preparada porque seguramente venía de una rotura o venía de una relación muy, muy mala. Que a lo mejor no estaba sanada o no estaba del todo cerrada o lo que sea, ¿vale? Bien. Esto puede ser, mira, yo te diría que muchos de vosotros vais desde que os traicionó y cerrasteis ciclo con esta persona o al menos desde que no habláis con esta persona y seguramente os traicionó por una tercera persona. Esa tercera persona puede ser de su núcleo familiar o con la que tenía un compromiso porque me sale el 4 de bastos. El 4 de bastos es una estabilidad. Tu persona de interés ya tenía una vida hecha, una vida familiar. Esa vida familiar que no dejó, ¿vale? O que, bueno, cambió por vosotros o simplemente ya tenía un compromiso y esto pues nunca os lo dijo. ¿Vale, chicos? Vale. Lo que andaba diciendo. Muchos de vosotros lleváis un contacto cero, un bloqueo o un distanciamiento emocional y en algunos casos geográfico o ya directamente que no sabéis nada de esta persona entre nueve meses y un año. Pueden ser nueve semanas, pero me sale más nueve meses, un año, para quien resuene. ¿Vale? Ya sabéis que el tiempo es relativo. Vale. Entonces, esta persona se alejó de vosotros y cuando empezabais a tener, bueno, creo que os creíais que la relación iba a ir a más, esta persona os la pegó con una tercera persona y os dejó solos o solas. Da igual. Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí me salen dos personas. Una es tu persona de interés, que es muy materialista, la que hemos dicho al principio de todo. ¿Vale? Una persona que, bueno, le da mucha importancia al dinero. Y aquí me sale el caballero de copas. Abremos todas las posibilidades que voy a estar viendo. Mira, aquí tu persona de interés Y luego, una persona que te va a ofrecer algo en lo emocional y que va a conectar directamente contigo. Es decir, vas a estar conociendo, o sea, tu persona de interés, ¿vale? Que ya es del pasado para mí. Esta persona te va a volver y te va a pedir una oportunidad. Una oportunidad estable cuando solucione todo esto. Eso por una parte. Por otra parte, vas a estar conociendo una persona una persona con la que vas a estar conectando a nivel emocional muy, muy fuerte. Y esta persona, ¿vale? Te va a hacer un ofrecimiento. Esta persona, fíjate lo que te digo, lo va a querer todo ya. Y tú le vas a pedir un tiempo a esta persona nueva. Incluso siendo la persona del pasado que te regrese, tú te lo vas a estar pensando porque vas a tener que estar decidiendo entre una y la otra. ¿Qué quieres? ¿La que te ofrece todo lo material? ¿Te puede ofrecer? Es que esta persona, su manera de querer es a base de regalos. Por ponerte un ejemplo. ¿Quieres eso? ¿O quieres una persona que realmente te quiera, te cuide, te mime, que te apoye, que te escuche, que esté ahí cuando la necesitas? Elige tú lo que quieres. Elige tu propia aventura. Eso por una parte. Yo lo que sí que veo es que vais a entrar en un conflicto, ¿vale? Porque posiblemente vayas a pedirle a una de las personas un tiempo o te vayas a dar un tiempo y no sepas qué decidir, ¿vale? Porque no vas a saber cuál de las dos te da o te puede dar esa estabilidad. ¿Vale? Y vas a pedirles a estas personas un tiempo. Entonces, le vas a estar, vas a estar como si dijésemos conociendo a una y a la otra. Y me vas a decir, no, no, yo quiero conocer a lo nuevo, lo viejo. Yo ya no lo quiero. Pero, vale, de acuerdo, pero lo viejo, ¿vale? Tu persona del pasado, seguramente la vas a conocer realmente cómo es, ¿vale? Porque te ha podido mostrar por estos problemas, por esta situación, este alejamiento, una cara y tú, pues, te ha podido quedar un sabor de boca que esta persona no es el correcto. Y lo que quiere es cambiar eso y mostrarse sin máscaras, sin mentiras, tal cual es. Y vas a estar conociendo realmente a estas dos personas. A la nueva, que te lo va a entregar todo desde un principio y lo va a querer todo ya. Es decir, imagínate que la conoces al poco tiempo, te va a pedir una convivencia y tú vas a ponerle el freno porque no lo vas a tener claro, no lo vas a tener claro no porque sea una mala persona o no te ofrezca esto desde un principio, no. Porque vas a tener que decidir entre dos personas. Y esta otra persona, la que es más terrenal, ¿vale? Pues la vas a estar conociendo y luego vas a estar conociendo también a la que te ofrece, pues, más emocionalidad, más como tú, más abierta, más que le cuesta menos expresar lo que siente, ¿vale? Y te vas a pedir un tiempo. Vas a estar sopetando cuál de las dos te puede dar más estabilidad, ¿bien? Pero espérate que hay más. Y en un tiempo, cuando lo tengas decidido, pues vas a estar bien. Porque te vas a liberar, ya sea para decirle a una u a otra, oye, mira, mi pasado, sí, vas a estar bien. No, pues también vas a estar bien porque vas a cerrar ciclo y te vas a quedar con la otra persona, con la nueva. Por ejemplo, no os digo que os quedéis ni con una ni con otra. Eso ya cada uno, depende de cada uno. Cada uno, pues, sabrá, ¿vale? Cómo es su persona de interés, si cambia o no. Cada uno, pues, tendrá que decidir. Las cartas simplemente es a modo orientativo. Yo simplemente soy como el conservador. Registro eventos, ¿vale? Quien abre, pues, ese posible futuro o lo cierra, sois vosotros. Vosotras, ¿vale? ¿Qué más? Esto por una parte, ¿vale, chicos? Por otra parte, tu persona de interés seguramente sea una persona muy patata en cuanto a lo emocional. Es decir, una persona que aparenta, pues, mucha seguridad, ser muy cariñosa, muy así, muy asá, pero realmente puede ser un crack, una crack en lo que se proponga, pero en cuanto a los sentimientos no sabe expresarlos. Eso no quiere decir que no los tenga. Entonces, puede ser que tu persona de interés también se alejara por, bueno, por otra persona. Otra persona que le ofrecía todo, ¿vale? Mientras que vosotros le ofrecíais esto, la otra le ofrecía esto. Tu persona de interés se decidió por esto más que por lo otro y se pensó que estaría de puta madre. Pero luego, ¿qué pasó? Esto es lo que pasó. Que no todo es oro lo que reluce, ¿verdad, queridos amigos? Vale. Como digo siempre. Una persona muy materialista, muy fría, muy analítica. Una persona que, bueno, os robó las emociones o le han robado más bien las emociones a tu persona de interés y podríamos decir que a día de hoy, pues, se ha quedado sin esto y sin esto se pensaba que le iba a salir todo de manera abundante, pero ya te digo yo que para nada. Podríamos estar hablando de un karma. ¿Qué pasa? Que ahora, pues, tu persona de interés te ve a lo lejos, te ve abundante, te ve brillar. Aquí te viene corriendo a pedir una oportunidad. tú la vas a frenar, le vas a estar diciendo el qué de lo qué, te va a prometer el oro y el moro, pero seguramente entre en juego esa persona nueva y no creo que tarde mucho. Vas a estar en una disyuntiva porque no sabes muy bien lo que vas a tener que hacer. Vas a estar entre dos aguas, entre dos personas totalmente distintas que no tienen nada que ver. La una con la otra. Claro, es interesante saber qué es lo que vais a hacer. Si le vais a dar esa oportunidad al pasado o a lo nuevo. También puede ser que sea el pasado que viene renovado, pero por las cartas que estoy viendo, lo dudaría mucho. Mira, yo lo que veo es que vais a estar hablando y puede ser que entréis en un conflicto. Lo que veo es que seguramente a tu pasado tú le des la espalda y vayas a estar conociendo una persona nueva. Y esa persona nueva te decantes por él o por ella y te dé pues la estabilidad que tú necesitas para estar bien. Aquí puede ser que esta persona pues venga también de una separación. Puede ser que también tenga niños. ¿Vale? La persona nueva. Es que tú no te vas a fiar no te vas a fiar de tu persona del pasado. No, porque ahora que estás en total abundancia tienes mucho miedo de que te la vuelva a pegar. Te voy a decir más. Él o ella es consciente y esto también podría ser que aún no te viniera porque tú no te vas a estar fiando de él o de ella y esté esperando el momento preciso para que las aguas se calmen. Claro, tú que ahora estás bien no quieres estar o entrar en ese desbalance. ¿Vale? Ni económico ni emocional. Aún así tu persona de interés va a tener que decidir entre si quedarse con su familia en donde está en ese compromiso con su vida o venir hacia ti. Yo veo que va a venir hacia ti y se va a decidir por ti. ¿Vale? Al menos para decirte lo que y pedirte una oportunidad. Te está espiando. Está muy pendiente a ti. Aquí va a venir un conflicto. ¿Vale? Entre ambos. Tu persona de interés puede ser que esté viviendo lejos de ti. Puede ser que tenga un bloqueo que estéis incomunicados ya sea porque lo has bloqueado tú o porque te ha bloqueado él o ella. Da igual, no importa. ¿Vale? Pero sea lo que sea tu persona de interés pues quiere salir de ese espiamiento quiere comunicarse contigo quiere hablar contigo le pones muy mucho aquí quiere abrir comunicaciones seguramente con este ocho de bastos haya una discusión haya reproches porque tú, tú, porque yo, yo no sé qué, no sé cuánto. Hay muchas cosas que no sabes de la vida de tu persona de interés que te ha ocultado que te ha mentido que no te ha dicho es que te ha mentido en muchas, muchas cosas. Una de las cosas que te ha ocultado es que seguramente había una tercera persona. Esa tercera persona ya te digo puede ser de ese ambiente familiar o simplemente un compromiso. Un compromiso que recientemente esté roto recientemente ¿vale? Aún no solucionado pero sí roto porque a tu persona de interés en su propia casa pues haya pillado a esta persona poniéndole pues los cuernos con otra persona evidentemente. Básicamente y es lo que decía yo antes lo que te ha hecho él o ella a ti se lo han hecho a él o ella. Un karma sin más ¿vale? Un karma y aquí pues viene tu persona de interés a pedirte una nueva oportunidad. Sí yo veo que pronto vas a estar celebrando pero claro es que no me queda muy claro si vas a estar con la persona nueva o con la persona de tu interés pero sí que te viene pues un reconocimiento una celebración te van a invitar a algo ¿vale? con este 3 de copas que te va a hacer mucha ilusión y bueno esa persona ya sea la nueva o la de tu pasado en esa celebración en ese en lo que sea ¿vale? pues te va a estar diciendo lo que realmente siente por ti. Tu persona de interés está esperando que tú abras comunicación con él o con ella ¿vale? y no se está moviendo de su zona de confort es más fuerte el orgullo que las ganas o sea ganas tiene pero le puede el orgullo y fíjate tú que tiene muchas ganas de hablar contigo de manifestar lo que siente y de que le des una nueva oportunidad pero es tan sumamente orgulloso orgullosa que de momento no se va a estar moviendo de la zona de confort lo que sí que vais a ver lo que sí que va a estar haciendo es hablando quiere abrir primeramente comunicación y depende de cómo reaccionéis pues ya veremos lo que hace pero cartas de movimiento es que no las veo de verdad que no las veo aquí puede ser que se haya metido otra persona y esté manipulando a tu persona de interés con el tema de los niños en el caso de que tu persona de interés tenga niños está pensando si moverse o no de su zona de confort venirte vale y se lo está pensando muy muy mucho es que sabe que si viene seguramente por esto vayáis a tener una discusión y una discusión bastante elevadilla pero así que a futuro digo a futuro vale lo que quiere pues es reconquistarte este futuro vendría entre 6 7 meses 6 7 semanas vale 6 7 días no lo veo para más voy a a recoger las cartas y a sacar directamente los arcanos mayores a ver que podemos rascar por ahí venga chicos vale vamos a ver porque una cosa son los pensamientos y lo que está sintiendo y otra cosa son las acciones reales que vaya a estar tomando esta persona porque fantasear hasta yo pudo fantasear esta noche me zumbo ¿cómo se llamaba esa? de Kill Bill a la rubia bueno da igual a la rubia de Kill Bill ¿qué os parece? ya estoy fantaseando lo dicho mazo en mano mezclamos y cortamos a ver el que de lo que va a la Uma a la Uma Thurman ahora 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 me ha venido a la cabeza vamos a cortar vamos a cortar pues pues mira a futuro lo que quiere hacer tu personal interés es uno proponerte un viaje en esa comunicación que vais a tener dos simplemente pues con la carta del mundo viajar hasta donde estás tú o abrirse y que tú y que tú conozcas pues su mundo su mundo es su familia su entorno su vida su vida real no la vida que te ha montado ¿vale? aquí veo un cambio de vida total si tu persona quiere ir hacia ti va a tener que dejar muchas cosas atrás en el caso de que tú tengas que viajar e ir hacia donde está esta persona porque puede ser que esté lejos de ti ¿vale? pues vas a tener que viajar o te va a proponer un viaje un acercamiento algo en donde vas a conocer realmente a esta persona y la vida que de verdad está llevando esto te va a ilusionar muy mucho aquí veo mucha comunicación ¿vale? y esto te va a gustar y te va a ilusionar pero claro una de las dos partes va a tener que dejar para estar con la otra algo atrás también pudiésemos estar hablando pues de la persona nueva aunque yo he preguntado ahora mismo por tu personal interés ¿vale? que lo vaya a querer todo ya que eso te haga mucha ilusión pero estamos en las mismas vas a tener que dejar algo atrás y empezar una nueva vida una nueva vida que además te va a gustar y te viene un compromiso estable ¿vale? es justo lo que tanto habías pedido te llega ¿vale? mira tu persona de interés básicamente seguramente esté rompiendo un compromiso que tiene con alguien ¿vale? aplícalo tu situación va a salir de ese estancamiento y sabe que tiene que dejar todo atrás para generar un cambio y cerrar ciclo recientemente seguramente tu persona de interés ¿vale? ha estado rompiendo con alguien y si no te ha dicho nada es porque aún no está todo solucionado porque arrastra muchas cosas y por ego miedo inseguridad extrañándote te piensa mucho pero está clarísimo que cuando solucione esto ¿vale? te va a pedir una nueva oportunidad y se va a estar acercando a ti es decir las intenciones que tiene tu persona de interés es la de solucionar todo lo que arrastra ¿vale? con ese compromiso con esa familia con ese entorno proponerte una comunicación según como tus reacciones ¿vale? proponerte pues un acercamiento que tú viajes a ver a tu persona de interés o puede ser que tu persona de interés vaya a estar viajando hacia ti por motivos X laborales de placer o porque simplemente pues quiere decirte ya lo que siente pero a ti te espera un cambio de vida si habías pedido una estabilidad ya sea con tu persona de interés o con una persona nueva esto te llega ¿vale? esa estabilidad tardará más tardará menos pero te llega no lo veo una mala lectura me ha gustado pero claro queda esa incertidumbre ¿qué vais a hacer? vais a decidir por la persona nueva o por la persona de vuestro pasado la persona de vuestro pasado se va a estar comunicando con vosotros aquí vais a tener que decidir y seguramente cuando esto pase ya estéis conociendo a una persona nueva acordaros de lo que os digo dejádmelo en comentarios ¿vale? y para quien resuene gracias por vuestra atención y hasta la próxima retransmisión un besazo y un fuerte abrazo bendiciones paz y luz y por supuesto cuidaos mucho que vaya muy bien y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo